Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al Pregúntale, que ha vuelto después de un tiempo de un pequeño descanso, ¿no? Estaba muerto. Estaba de parranda. Que ya os dijimos que le íbamos a dar, le íbamos a espaciar un poquito más en el tiempo y además le vamos a dar una pequeña vuelta de tuerca, ya que las preguntas que van a salir hoy van a ser de nuestro Instagram, que ya sabéis que Instagram ahora, en las historias, te permite ahí preguntar. Aquí debajo tenéis nuestro Instagram. Seguidnos si queréis aparecer en el siguiente. Sí, de verdad, estar muy atentos. En los stories iremos publicando el día siguiente cuando vamos a hacer un pregunta para recopilar todas las preguntas e intentar contestarlas. Y aprovechamos también para deciros que vamos a estrenar una sección, seguramente será cada dos semanas aproximadamente, y será algo parecido, pero se va a llamar el recomendador y únicamente vamos a contestar a la vez en Instagram y también en un vídeo en YouTube esas recomendaciones de terminales. O sea, la única pregunta que vamos a permitir es me quiero comprar el Mi 8 y el OnePlus 6, punto pelota. Mi prima me ha dicho que su hermana... No. O sea, venimos únicamente a ayudarte en la decisión de compra entre esa duda, entre me compro este o me compro este. El recomendador. El recomendador. Bueno, Carlos, vamos allá. Comenzamos ya con las preguntas. Como os digo, preguntas venidas de Instagram, desde nuestras historias de Instagram. Insisto, aquí debajo tenéis nuestro usuario. Carlos, tenéis ya la primera. Roger Cáceres 99. Instalando la Gcam en el Mi A2 significaría una calidad más óptima en las fotos y vídeos o no hay mucho cambio. Hay un montón de gente, Yama, que con el A1 y la Gcam encontró la felicidad. Sí, sí, sí. Lo estuvimos viendo. La verdad es que no lo hemos probado con el Mi A2. También te digo que lo de instalar la Gcam no funciona en todos los dispositivos. Es decir, yo he visto en primera persona instalar la cámara de Google en un dispositivo y que empeore la fotografía, porque probablemente no esté bien optimizado o la versión de la cámara de Google. No lo sé. Pero sí que es verdad que en líneas generales mejora la fotografía, probablemente por el algoritmo de procesamiento, por lo que sea. En el Mi A2 no lo hemos probado, pero también te digo que en el Mi A2 parte de una calidad muy buena, mejor de lo que era el Mi A1, con lo cual igual también tiene que ver con que Xiaomi ha optimizado eso. Sí, igual lo hacemos, no para un vídeo, pero igual sí que lo hacemos en redes sociales. Lo probaremos a nivel interno, os mostraremos algunas imágenes, así que permanecer muy atento a Instagram, que lo comentaremos por ahí. Luego, no tengo, punto, no tengo, nos pregunta, Xiaomi Mi A2 o Moto G6 Plus. Otra de las comparativas que podríamos hacer en un futuro. Qué buena comparativa. Y yo viendo cómo está el panorama y habiendo enfrentado el Mi A2 contra algunos rivales, yo creo que me decantaría por el de Xiaomi. Sí, yo creo que iría también a por el de Xiaomi. No creo que las diferencias sean muchas. Yo creo que la verdad que Motorola, creo que lo ha hecho muy bien, los apartados multimedia están muy bien, pero sí que es verdad que yo creo que Xiaomi aquí estará ligeramente por encima. El diseño, por ejemplo, me gusta bastante más. Es Android One. Es que al final, si el Xiaomi no fuera Android One, estaríamos ahí quizá en una pelea más clara, ¿no? Pero teniendo Android One en el Xiaomi, yo creo así a ciegas y sin hacer la comparativa directa, que me iría por Xiaomi. Dejadnos en los comentarios si queréis que hagamos esta comparativa, porque la verdad que son dos teléfonos que se pueden enfrentar perfectísimamente. Esta sería una buena pregunta para el recomendador. Os lo digo para poner ejemplos. Muy bien, vamos con Salseo, porque Jorge Rosé nos pregunta, mi ex me tira los trases. ¿Cómo se llama Jorge? Jorge Rosé. ¿Rosé como Sandro Rosé? Sí, es bastante curioso. Mi ex me tira los trastos, pero he conocido a una chica encantadora. ¿Qué hago? Pero su ex es pasado. Claro, qué mazá. Dejala volar. Pues haces lo que te dé la gana. O sea, tu ex te tira la caña, pero has conocido a una mujer encantadora. Pues que le den por saco a tu ex, ¿no? Hombre, si es tu ex era por algo, ¿no? Bueno, claro, igual es tu ex porque... Porque ella ha querido. Porque te dejó tirada una cuneta. Claro, y ahora quiere volver. Pues eso, eso no lo sabemos. Se ha puesto nervioso. Yo lo he arreglo, Carlos. El logotipo. Vamos con Juanfor 19. Guau. Me muero por la cámara del P20 Pro, pero en mi país solo llegó morado. Qué odio. ¿Qué otro terminal lo podría reemplazar? El color morado. Solo que llevo el morado. A mí me parece muy bonito, que es de los más guapos. Pero es raro que llegue solo uno, ¿no? Sí, y ahora... Pero para mí la reflexión de esta pregunta es, ¿realmente por el color vas a dejar de compartir un dispositivo que te gusta mucho? Sí, sí, sí. Bueno, no sé. Y ese color me parece bastante bonito. Muy bonito. Mira, la verdad que la cámara del P20 Pro, yo lo digo mucho, no es perfecta. Es decir, en algunas situaciones hay otras cámaras que son mejores, pero para mí es la cámara perfecta. Porque yo siempre digo que es la cámara para las presentaciones. A mí me va de lujo para siempre que voy a un evento. ¿Por qué? Porque tengo el zoom, con lo cual me permite sentarme donde me dé la gana. O sea, me da igual ya sentarme de los últimos, porque hago el Port 3 y ya tengo la foto perfecta, porque tiene el reconocimiento de documentos que funciona de maravilla. Eso bola, ¿eh? Para recortar las diapositivas y porque funciona muy bien en bajas condiciones de luz y en contrastes de luz. Porque las presentaciones son oscuras y tal, pero luego hay mucha luz en el escenario. Entonces, para mí es la cámara perfecta para las presentaciones y me encanta. Totalmente, estoy muy de acuerdo. Vamos con Jess-Cortza. C-O-R-T-Z-A, ¿eh? O sea, es como, no sé. Cortza. ¿Tienen buenos espectadoras del 9? Quiero pensar que son buenas expectativas. Ah, vale. Expectativas a espectadoras. Yo sí, muchas. O sea, no me espero nada muy loco, pero espero que sea un Note de verdad. O sea, un Note con buena autonomía, con lo que se le presupone que serán apartados multimedia excelentes, pero sobre todo que vuelva a la senda de ser uno de los mejores en cuanto a batería que le hacía falta. Sí, yo creo que básicamente es lo que dice Carlos. Va a ser por hardware, va a ser el de turno el que toca, que la verdad es que ya hay poco más que tocar, pero con una buena batería, se presupone que sean 4.000 miliamperios, eso es lo que dicen los últimos rumores, dándole más importancia al stylus, que al final para un Note es lo más importante y es lo que te diferencia de verdad. Y luego, pues, están viniendo estos rumores de que estrenará Fornite en exclusiva un mes, que bueno, le dará un cierto valor, un rollito guay, que si podía traer unos cascos igual un poquito mejores que la media. Bueno, esas cosillas, la verdad, que estarán bien. Muy bien, vamos con Richy PG y nos pregunta ¿por qué teléfono podría cambiar mi Mate 9? Hombre, lo primero Richy que tendría que decirle es si estás contento con un terminal de estas características, o sea, si es un teléfono grande y... Vamos a entender que sí. Vamos a entender que sí. Vamos a responder primero pensando que está contento y luego que está muy enfadado. Muy enfadado, hombre, si hubiera estado muy enfadado lo habría hecho saber, ¿no? quizás. No lo sé, claro. Si estás muy contento con un Mate 9... El P20 Pro. Por ejemplo, el P20 Pro sería una compra maravillosa o un Mate 10 Pro también sería una buena compra. Yo casi preferiría el P20 Pro, pero bueno, sería una buena compra. O esperarte al nuevo. Eso, a mí si estás enfadado y quieres dar el salto, el note. O si estás enfadado del formato y quieres reinventarte en un formato mucho más llevable, pequeño y un concepto distinto, un Mi 8 SE, por ejemplo. Por ejemplo, hostia, es que bueno tiene la que ver. Es un cambio radical, pero si te has rellado y el teléfono grande, ya no, quiero... Quiero salir de esta encrucijada. ¡Bah! La muerte. Vamos con Juan Carcarrillo que nos pregunta ¿Mejor salida de audio en un móvil? Muy buena pregunta, apartado auditivo. Lo más loco que hemos probado ha sido el Razer últimamente. Los teléfonos con mejor audio. Los HTC también lo estaban haciendo francamente bien. Y de los teléfonos más convencionales, el iPhone X es uno de los que mejor se escucha. Sí, con salida de audio, no sé si se refiere a cómo se escuchan los altavoces o a la salida real del audio hacia otra fuente, lo desconozco, pero aquí es... Mira, aquí es de esas cosas, siempre le decimos mucho aquí que la gama media esta ha conseguido unas cotas de rendimiento y tal, que es igual que la gama alta prácticamente. Pero por ejemplo, en estos detalles, la calidad del audio, de la salida de los propios altavoces, etcétera, aquí normalmente es donde los flagships de verdad, los Samsung de turno, los HTC de turno, los LG de turno, etcétera, donde ese sobrecoste que pagas, pues lo notas en estos detallitos. Vamos con Daso Nicolás. ¿Cuál creen que es la tecnología que se viene después de los sensores en pantalla en smartphone? Pues esto ya, como dices, es una realidad, ya tenemos las cámaras que aparecen y lo que está por venir y parece que todos los fabricantes van a ir tirando es lo que vamos anunciando en las noticias de los teléfonos plegables y nos acostumbrando que en un par de años yo creo que casi todos los fabricantes sacarán su alternativa, algunos acertarán, algunos la cagarán estrepitosamente, me lo veo venir, en hacer teléfonos que ocupen menos espacio doblando. Sí, si te refieres a algo general, sí, si te refieres a métodos de seguridad, que no sé si igual tu pregunta iba para algo más concreto, pues probablemente el futuro está en lectores faciales, reconocimientos faciales, pues extraíbles, ¿no? Por así decirlo, ¿cómo se llama? a retráctil, ¿no? a retráctil, sí, como ha hecho Oppo, por ejemplo, yo creo que el futuro del reconocimiento va por ahí. Carlitos25 nos pregunta ¿cuál es el tope de gama de los 300 euros? Yo es que, yo se me ocurren dos cosas, o te gastas un pelín más y te compras un MI8 SE, que son 350, pero es clarísimamente, o sea que es 50 euros, son 50 euritos, o te gastas bastante menos y te compras un A2 o un Remino 5, yo creo que no me complicaría mucho, yo lo haría con mi dinero. Mira, te podrías comprar el A2, el tope, el de 6 sillas de RAM con 128 de almacenamiento y tal, o lo que dice Carlos, seguramente el MI8 SE, que es un telefonazo y a mí me encanta y la diferencia de precios pequeños. Muy bien, una pregunta de jose-1230A, que nos dice, entre el A5 2017 y el A6 2018, ¿cuál sería el mejor? A ver, repite por favor. A5 2017 para la nueva generación que harán cambiado de nombre, que es el A6 2018. Yo, a título personal y si es una reflexión que hacemos aquí con bastante frecuencia, siempre intentamos tirar por el más novedoso, sobre todo cuando estamos delante de teléfonos de gama media. Otra cosa sería que me dijeran, no, es que voy a comprar un gama alta del año pasado, pero entre gama media y gama media, intenta tirar siempre por el más moderno, porque sobre todo en tema de actualizaciones y demás, lo vas a acabar agradeciendo. Exacto, Carlos, venga va, vamos a continuar con las preguntas en Instagram y recordad Instagram. Aaron Biturro, top 5 cámaras del mercado. ¡Uah! Cámaras de móvil. Si no, digo yo. Top 5 cámaras. P20 Pro, Galaxy S9, Pixel 2, HC-12, ¿no? Sí, yo el orden quizás lo cambiaba un pelín. El orden lo he dicho un poco igual así. Sí, yo como cámara, 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 me sí ha gustado mala del Pixel, seguramente. Te voy a decirme, sin olvidarme de zooms y de historias. Yo seguramente en mi cabeza pondría Pixel, P20 Pro, S9 y de ahí para abajo ya el HTC, el iPhone y demás. Totalmente de acuerdo. Vamos con otra pregunta en este caso de Yuli-Igna. ¿Qué tal, Yuli? Muy bien. ¿Cómo estás? Yuli, fantástico. Todo bien, Yuli, todo bien. ¿Ya aún más sigue siendo fanboy de Samsung o ya vendió su alma al diablo? Seré siempre fanboy de Samsung desde que se montó este canal que he sido fanboy de Samsung. ¿Crees que voy a cambiar hasta el tour del partido? Hace mucho que no llevas un Samsung por eso, ¿no? No, no, la verdad que nunca he sido. La gente, hay coña, y lo entiendo. Hombre, me gusta la gama alta de Samsung porque siempre te ha gustado bastante. Hombre, objetivamente hablando coincidiremos que en las últimas generaciones ha sido lo mejor. O sea, esto lo digo yo y lo dice cualquier medio que puedas leer, pero yo, en el fondo, si Samsung empieza a hacer las cosas mal, me dejarán de gustar los teléfonos Samsung. Esto es así, pero claro, en teléfonos como el S8, el S9 y tal, pues me han gustado mucho. Pero fanboy no soy, mira, es verdad, hace bastante que no llevo un Samsung. ¿Qué llevabas antes del Huawei? El Pixel. El Pixel. ¿Y antes del Pixel? No me acuerdo ya. El One Plus. creo. Estuve el One Plus también, una temporada lo estuve llevando One Plus, luego he llevado otros de forma esporádica para hacer reviews y demás, pero así en largo tiempo, esto. Sí, yo he estado con el S9 Pro mucho tiempo, he estado muy contento y llevo el One Plus 8 y no lo echo de menos, también te lo digo en plan comentario. Y vamos a ir finalizando con Rudy.gg2 y esta pregunta me ha gustado porque dice ¿A quién le gustaría tener en la hora del tech? que para que no lo sepa es el formato que tenemos en el canal de 20 que estamos ahí y traemos a gente bastante interesante y es como un charlando pero como más guay, está como muy bien producido. Ahora que sí, os recomiendo que echéis un vistazo si no lo habéis visto todavía en el canal de 20 y lo tenéis, me gustaría traer a Rosalia. Pero tú eres de los nuevos. Malamente. Pero tú eres de los... Yo me sumaba ahora. Tú eres de los de ahora. Claro, yo me sumaba hace... Pero soy de los de ahora porque no lo había escuchado antes, solamente lo digo. yo la primera vez que escuché a Rosalia... Es bastante hondo, lo primero. Me sorprendió mucho por el tipo... O sea, por esa mezcla, ¿no? Ese flamenco llevado a otra dimensión y me gustó mucho. Me gustaría que veniera Rosalia. Está muy guay. Además, es catalana. ¿Te has escuchado hablar? Sí, lo he escuchado. Es muy crack, ¿eh? Sí, La escuché en un directo con Amaya DT. Pero... Hablando sobre cómo filtro el teléfono de Pablo Alborán. Hostias. Tú no sabías eso. En redes sociales se ve que publicó no sé qué o hizo un directo no sé qué y tenía el teléfono de Pablo Alborán y lo coló y claro, Pablo Alborán... te imaginas, ya no tienes el número, Pablo Alborán. Evidentemente. Pues oye, muy bien. Así que nada, esta ha sido la ronda de preguntitas que hemos querido contestar. En este caso, las hemos contestado únicamente las preguntas que nos habéis dejado en Instagram. Así que lo que tenéis que hacer ahora lo más importante es seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Ahí no os preocupéis porque los stories os avisaremos como hemos hecho en el día de hoy diciendo oye, que vamos a publicar el siguiente pregúntale. Déjanos las preguntas y sobre todo, el día que estrenemos la sección del recomendador también os avisaremos. Con cierto tiempo os diremos oye, iros preparando las preguntitas que mañana lanzamos el jaleote y aquí estaremos para contestaros sobre todo sobre qué teléfono tienes que comprar. Pues nada, señores, nos vemos mañana, que vaya muy bien. Chao. Adiós.